Hola amigos, bienvenidos a Arquitube. En este video conoceremos la interfaz de Revit, ya que subiré un curso en donde aprenderemos a utilizar Revit. Así que suscríbete para estar atento a los videos. Comenzamos. Al abrir Revit nos mostrará los proyectos que ya hemos trabajado. Asimismo veremos las familias que hemos creado o las que traen por defecto Revit. Del lado izquierdo tenemos las opciones de crear o abrir modelo. También abrir o crear familia. Pero en este tutorial solo nos enfocaremos en los modelos. Daremos clic en nuevo. En archivo de pantalla seleccionaremos la plantilla arquitectónica. Crear un nuevo proyecto. Y damos clic en aceptar. Dentro del modelo de Revit nos aparecen estos cuatro iconos que son los alzados. Con eso podemos verificar que estamos dentro de la plantilla arquitectónica en Revit. En la parte superior tenemos las opciones básicas que la mayoría de los programas de Autodesk las traen. Que son inicio de Revit, abrir un proyecto, guardar, sincronizar, deshacer o rehacer, imprimir, medir entre dos referencias, acotar y entre otras. En la pestaña de abajo tenemos la opción de archivo. Esto es común en todos los programas para computadoras. Aquí podemos abrir un nuevo proyecto. Familia. Guardar. Guardar como. Exportar CAD. Imprimir. Y cerrar el modelo que estamos trabajando. Pasaremos a la pestaña de arquitectura. Donde está la mayoría de elementos que ocuparemos casi siempre. Tenemos como primer punto los muros arquitectónicos, estructural, muro por cara y otros tipos de muro. Dentro de los muros arquitectónicos tenemos una gran variedad de familias de muros. Tenemos las puertas. Que para colocar una puerta es necesario tener un muro. Ventanas. Estas igual que las puertas dependen de un muro. Componentes. Que son los muebles o cualquier objeto que se pueda agregar. Ya sea árboles, carros, pilares, cubiertas, techos y suelos. Estos ya los vamos a ir viendo poco a poco. Sistema de muro cortina. Que usualmente se ocupa para las ventanas. Rejillas de muro. Montante. Esto lo veremos más a fondo durante los siguientes videos. Dentro de la parte de circulación tenemos las barandillas. Que esas se utilizan en los balcones o escaleras. Rampas y escaleras. En modelado tenemos texto de modelado. Línea de modelo. Grupo de modelo. Esta opción sirve para seleccionar y detallar una parte en específico. Habitación y área son opciones que ocupamos al final. En habitación colocamos el nombre de cada área. En separar habitaciones normalmente se ocupa cuando en un cuarto hay dos espacios. Un ejemplo sería tal comedor. En etiquetar habitación también podemos poner el área de las habitaciones. Agujero lo ocuparemos para hacer huecos de las escaleras. Nivel de los pisos, rejillas o cotas. Definir. Muestra de plano y plano de referencia. Esto lo iremos viendo poco a poco. En las pestañas de estructura. Acero y sistema no lo veremos a fondo. Ya que es un tema muy amplio. Y solo nos enfocaremos en lo principal. En la pestaña de insertar tenemos vincular Revit. Que sirve cuando tenemos dos proyectos de Revit y los queremos unir. Vincular CAD. Que esta opción podemos vincular un archivo de AutoCAD. Vincular topografía. Estampados. Sirve para agregar alguna imagen. Importar CAD. Aquí la diferencia entre vincular CAD. Es que en vincular CAD. Cuando hagamos un cambio en el proyecto de AutoCAD. Se verá reflejado en Revit. Al contrario de importar. Que ahí se quedará igual. También podemos insertar un PDF o imágenes. En cargar familia. Aquí podemos introducir todos los componentes que queramos. Y no estén adentro de Revit. Pasaremos a la pestaña de anotar. En donde encontraremos todas las opciones para cotar. Ya sea alinear, línea, ángulos, radios, diámetro o la longitud de un arco. Cotas de elevación para las coordenadas de un punto. O cotas para saber la pendiente de una losa. Igualmente podemos poner texto o corregir la autografía. Etiquetar por categoría o etiquetar elementos no etiquetados. Símbolo. Sirve para colocar el norte o la escala gráfica. En la pestaña de masa y emplazamiento. Aquí podemos crear o exportar la topografía. De algún terreno. Que como sabemos las topografías son los terrenos con diferentes desniveles. Pasamos a la pestaña de vista. Tenemos líneas finas. Filtros. Visibilidad de gráficos. En la parte de presentación tenemos para renderizar. Y la galería de renderización. Que son los rendes que ya hemos hecho. Después en crear esta opción de vista de 3D. Que sirve para ir viendo como va quedando el proyecto. Sección. Que sirve para hacer los cortes. Y más opciones. En interfaz de usuario. Aquí podemos agregar o quitar las ventanas que queramos. Por ejemplo. Si cerramos la ventana de propiedades y navegador de proyecto. Aquí lo podemos abrir. Seguimos con la pestaña de gestionar. Es para configurar o crear algún material. La pestaña de complementos y cuantificación no lo veremos en este video. Ya que es un tema que veremos poco a poco después. Del lado izquierdo tenemos la ventana de propiedades. Aquí podemos modificar la escala gráfica del proyecto. La visualización del nivel de detalle. También podemos modificar las vistas y más cosas que iremos aprendiendo durante el curso. Y del lado derecho la ventana del navegador de proyecto. Donde podemos ver todo lo que hayamos creado del proyecto. El nivel 1, nivel 2, las secciones del proyecto, los renders y más cosas. Para explicar la parte inferior voy a colocar un muro. En este caso como lo coloqué en el nivel 2. No se podrá ver en el nivel 1. Al menos que lo modifiquemos. Pero como será una breve explicación lo dejaré así. En vista este solo lo veremos en perfil. Y en vista norte ya lo podremos ver con su vista frontal. Aquí también podemos modificar la escala gráfica. Es lo mismo que veíamos en la ventana de propiedades. Podemos elegir el nivel de detalle de nuestro muro. Puede ser alto, medio o bajo. Estas son las opciones de visualización. Para que se vea un cambio elegiré colores coherentes. Como vemos cambio a color gris. Después tenemos la configuración del sol. Para que se aprecie mejor iremos a la vista 3D. Aquí podemos activar las sombras. Si le volvemos a dar clic ahora se desactivarán. Estas opciones es para que salga el cuadro de renderizar. Poco a poco iremos usando todas las opciones. Por último les enseñaré como moverse por la interfaz de Revit. Para que se le facilite el uso de Revit. Recomiendo el uso de un mouse. Con clic izquierdo seleccionamos los objetos. Y con este mismo podemos mover el muro donde queramos. Con clic derecho nos saldrá este menú. Con el scroll hacemos zoom. Presionándola podemos movernos de un lado a otro. Con la tecla shift más el scroll podemos rotar sobre un mismo eje. Y bien esto sería todo por la interfaz de Revit. Espero que este video les haya servido. Si es así házmelo saber con un like. Suscríbete para que no te pierdas el curso de Revit. Y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios. ¡Suscríbete para que no te pierdas el curso!